Bienvenidos a la lección 6, la última lección de este módulo sobre estructuras político-institucionales en el que vamos a hablar de otra organización internacional, la última, para completar esa segunda parte del módulo que era el sistema internacional y que se refiere a la Unión Europea, en la que participa España. La Unión Europea es una organización internacional, también de carácter regional, como lo era el Consejo de Europa, pero a diferencia del Consejo de Europa, la Unión Europea es una organización internacional de integración supranacional, y eso es muy importante. La Unión Europea también nace después del contexto de la Segunda Guerra Mundial, por la voluntad de algunos estados europeos de que no volvieran a ocurrir atrocidades como las que hubieran ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y enfrentamientos. Y para ello se pensó que lo mejor era la integración y la consecución de un mercado común. Por eso la Unión Europea nace con esa voluntad. La Unión Europea, en realidad, el nombre de Unión Europea responde a una organización que nació en 1992, pero hacemos referencia a la Unión Europea a las antiguas comunidades europeas que nacieron en esos momentos. Comunidades europeas que se basaron en tres tratados. Un tratado para el establecimiento de la Comunidad Europea, un tratado sobre el carbón y el acero, y un tratado sobre la energía atómica. Esos tres tratados forman las antiguas tres comunidades europeas. La más importante de ellas fue la Comunidad Europea, que estaba vinculada al mercado. Para conseguir ese mercado, era esencial garantizar cuatro libertades económicas esenciales. La libre circulación de mercancías, la libertad de circulación de trabajadores, que luego evolucionaría hacia la libertad de circulación de personas, la libertad de establecimiento de prestación de servicios y la libre circulación de capitales. Esas cuatro libertades y su protección han conseguido que se formara un mercado común y después, posteriormente, un mercado único. Y esa dimensión económica se ha acompañado, progresivamente, conforme han evolucionado las comunidades europeas, de una dimensión social, con la ciudadanía, ahora veremos el estatuto de la ciudadanía, y la protección de derechos fundamentales. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea, como tal, es una organización que nace de las comunidades en 1992 con el Tratado de Maastricht y que después las va a sustituir, fundamentalmente, con el Tratado de Lisboa y se entraba en vigor el 1 de diciembre de 2011. Hoy ya no existen las comunidades europeas, existe únicamente la Unión Europea. Como instituciones fundamentales de la Unión Europea, tenemos que hacer referencia al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Como organización política de integración que persigue una realidad subparanacional, los Estados mismos han cedido cotas de su soberanía a la Organización Internacional, a la Unión Europea, que cada vez se parece más a un Estado y que también tiene esos tres poderes de los que habla Montesquieu. Lo que pasa es que el poder legislativo lo comparten el Parlamento y el Consejo, que tienen el poder de codecisión. El poder ejecutivo corresponde a la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados. Y, por otro lado, el poder judicial lo tienen los órganos judiciales de los Estados miembros, que deben aplicar el derecho a la Unión, y como cúspide el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el máximo intérprete del derecho de la Unión. Luego tenemos el Banco Central y tenemos también el Tribunal de Cuentas. Hay un órgano muy especial como institución de la Unión Europea, que es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es la reunión de presidentes, que son las grandes reuniones políticas de la Unión a efectos de la reforma de tratados o definir las direcciones políticas de la misma. Nos interesa especialmente, por este módulo que estamos estudiando, el Estatuto de Ciudadanía de la Unión Europea. Los ciudadanos de la Unión Europea, que somos todos aquellos que somos nacionales de alguno de los Estados miembros, tenemos esta ciudadanía como una yuxtaposición a nuestra nacionalidad, que implica una serie de derechos muy relevantes. En concreto, tenemos derecho a la libre circulación y residencia, hasta tres meses, sin ningún tipo de autorización, en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea. Tenemos derecho al sufranco activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo, que es uno de los dos colegisladores en la Unión Europea, porque el Consejo representa a los Estados. Y tenemos también derecho de sufranco activo y pasivo en las elecciones municipales de aquel Estado donde residamos. Por otro lado, tenemos derecho a la protección consular. Eso quiere decir que en cualquier tercer Estado, donde nuestro Estado de nacionalidad no tenga embajada o consulado, podremos y tenemos derecho a pedir y reclamar la misma protección consular de cualquier embajada de otro Estado miembro y tendremos que tener la misma protección que esta embajada o este Estado da a sus propios nacionales. Por otro lado, tenemos derecho a formular peticiones al Parlamento Europeo y a otras instituciones como el Defensor del Pueblo en cualquiera de las lenguas oficiales de los tratados, la lengua castellana o el español es uno de ellos, y a recibir contestación en esta lengua. Y por otro lado, tenemos derecho a la iniciativa legislativa de forma similar a como existe la iniciativa legislativa en el ámbito de interno. Iniciativa legislativa que debe cumplir una serie de requisitos especiales. Por otro lado, hay que tener en cuenta dentro de la Unión Europea, además del Estatuto de la Ciudadanía, la importancia de la protección de derechos, como hemos visto en otras organizaciones internacionales. Protección de derechos que la Unión Europea nació muy pronto a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que acompasó la protección de las cuatro libertades económicas que hemos visto con la protección de los derechos humanos, aquí en la Unión Europea se llaman derechos fundamentales, y por otro lado, han tenido su reconocimiento, su catalogación, su declaración, a través de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se elaboró en Niza en el año 2000, ya de forma muy tardía, pero que ya habían sido reconocidos por el Tribunal de Justicia, pero que al ser una declaración tardía, ha sido capaz de incorporar los derechos de última generación, y que entra en vigor con el Tratado de Lisboa en diciembre de 2011. Ya pasamos a las conclusiones, y para las conclusiones tendríamos que tener en consideración los objetivos de esta organización internacional supranacional, que persigue como objetivo la construcción de un mercado, que persigue también como objetivo la tutela de sus ciudadanos con ese estatus de ciudadanía muy importante, y la protección de los derechos. Los mecanismos para conseguir eso son múltiples, pero sin duda la Comisión juega un papel muy importante como guardiana de los tratados para la protección del mercado. Por otro lado, están el Parlamento y el Defensor del Pueblo Europeo y la propia Comisión en la tutela de la ciudadanía y de nuestros derechos que nos corresponden como ciudadanos, y en general sobre los derechos humanos, sin duda alguna, el gran papel es el del Tribunal de Justicia, aunque también el Defensor del Pueblo puede tener su papel, y también la comisión que puede anunciar a estados que vulneren los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias por vuestra atención.